Vamos a crear seis enormes coros de 300 chocos cada uno. Más de 50 escuelas van a participar. Bueno, hoy estrenamos el documental Ensayo en una Nación, que es un documental que dirigí yo. Básicamente, Ensayo es una película que retrata el proceso de creación de un coro de 1.800 chicos de diversos orígenes, clases sociales, religiones, de 10 años, en donde durante un año estuve filmando en colegios, en las clases, con los profesores de música, y retratando la creación de este enorme coro, pero como una excusa para un poco representar lo que es la construcción de una nación, la convivencia, la integración, lo de dificultades que tiene la educación, pero la importancia que tiene también, y en definitiva plantear ciertos interrogantes, cosas buenas, cosas malas, acerca de lo que es la nación argentina. En ese sentido, es una metáfora el coro de lo que es una construcción de una nación. Este coro se creó en el Bicentenario, en el 2010, y de alguna manera ahora se está cerrando el ciclo, estrenando esta película. Y la verdad que esta película nos llena de orgullo, porque es una manera también de mostrar, como fue la función abierta al público, o la función donde los chicos cantaron, esta es otra manera de compartir todo el proceso que se dio durante todo ese año, donde lo más interesante fue el ensayo de construir ese coro, lo que sucedía en el mientras tanto, más allá de la función final. Y esta película retrata un poco eso, el proceso de toda la construcción del coro. La película se estrena hoy, y va a estar en cartelera a partir de mañana, todos los días a las 6 de la tarde, acá en el Cine Goumont, y también va a estar a las 10 de la mañana, con la posibilidad de tener funciones para colegios que quieran venir a ver la película, para después discutirla en clase y charlar acerca de estos temas. Así que invitamos a todos a que vengan a verla.